Quiero que abras conmigo tu Biblia en Juan 13, 2 Juan capítulo 13, verso 2 Y quiero que leas esta historia Vamos a leer esta historia Dice así Juan 13, 12 Dice llegó la hora de la cena El diablo ya había incitado a Judas Escriote Hijo de Simón para que traicionara a Jesús Y me gusta esta parte del verso, verso 3 Sabía Jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios Y a él volvía Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto Y se ató una toalla a la cintura ¿Y qué hizo después de eso? ¿Empezó a lavar qué? Empezó a lavar los pies De los discípulos Quiero que Te acuerdes de una cosa Nunca puedes tener un corazón de servicio Hasta que entiendas Quien tú eres en Jesús Nunca vas a poder tener un corazón de servicio Hasta que entiendas Quien tú eres en Jesús Memorízate eso Memorízate eso Nunca vas a poder tener un corazón de servicio Hasta que sepas Quien Realmente tú eres En Cristo Me gusta la parte del verso 3 De ese verso Porque dice que Jesús sabía que el padre había puesto todas las cosas Bajo su dominio Y que sabía Y que había salido de Dios ¿Quién había salido de Dios? Cristo ¿Y a dónde regresaba? Al padre Jesús sabía quien él era Y a pesar que él siendo Dios Sabiendo que él venía de un lugar Muy, muy importante Muy importante Y sabía que él iba a regresar a su trono Lo que dice después de ese verso Que enseguida Empezó a lavar los pies de sus discípulos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué humildad? ¿Qué impresionante? De un siervo Que él siendo Dios Él teniendo el privilegio Más alto Más alto Sabía de dónde él venía Él sabía sus raíces Él sabía lo que había dejado Y él sabía a qué iba a regresar Y aún así Quiso Lavar los pies A sus discípulos Todos queremos ser usados por Dios Todos queremos ser usados A ver ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Todos queremos ser usados por Dios Hasta que tú no sepas quién tú eres en Cristo Nunca vas a poder tener esta experiencia De un corazón De un siervo Porque Jesús sabiendo quién él era No escatimó como cosa A qué afanarse Como que si fuera lo máximo Sino que él se despojó Para ser Siervo Para servirnos a nosotros Jesús dijo Yo no Yo no he venido Para que me sirvan Yo he venido Para servir La mejor descripción De una persona De un corazón Un siervo de corazón Jesucristo Y la verdad es que Muchos Batallamos En ser un siervo de corazón Lavar los pies De alguien O sea Estos discípulos No tenían el privilegio Que tenemos hoy Que Tenemos Zapatos Con calcetines Y Ponemos Poner spray Para que no huelan tanto Ellos no tenían Ese privilegio Y lavarle los pies A personas así Que habían estado Caminando por mucho tiempo Y Jesús Les lava los pies Una humildad Que Él no importó Quién Él era No importó Oh bueno Yo vengo de este Yo vengo de esta familia Yo vengo de esta reputación Yo Yo fui esta persona Yo tuve este Este liderazgo No No le importó eso Él quiso ser un siervo De corazón Les decía a los jóvenes ayer Que todos queremos ser parte De algo grande Todos queremos ser parte De algo grande Todos aquí queremos ser usados Por Dios En una manera increíble Y pensamos y soñamos Dios cuando me vas a usar Y como me vas a usar Todos queremos ser parte De algo grande Y para que Dios Te ponga en algo grande Para que tú seas parte De algo grande Tú tienes que estar involucrado De algo menos que ti ¿Entendiste eso? Para que tú puedas Usar en algo Para que tú puedas Ser usado en algo Más grande que tú Tú tienes Que estar involucrado Que en algo Que es menos Que ti Jesús Siendo Dios Se involucrado en algo Cuando tú y yo Tú y yo pensamos Yo quiero ser un siervo De Dios Todos pensamos Estar tocando el piano O todos pensamos Estar aquí predicando Cuando Jesús mira El corazón Él mira Que tan fiel eres En las cosas pocas Que yo ponga En las oportunidades Que yo pongo Al derrador de tu vida Que tan fiel eres En esas cosas Y todos sabemos Esta escritura Donde dijo Jesús Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Para ser parte De mucho Tenemos que estar Involucrado En lo poco Como dije Hace rato Ser un siervo Se toma Mucho valor Porque te vas A despojar De quien tú eres Te vas a poner En tus rodillas Vas a empezar A hacer cosas Que tú La verdad Tu nombre No merece Hacer esas cosas Tú no debes Hacer esas cosas Porque tú tienes Una reputación Tú tienes esto Tú tienes lo otro Tú has ganado esto Tú tienes tanto dinero Tú has sido nombrado A esta parte Tú has hecho Tanto Y si un siervo De corazón Es esa persona Que se va a despojar Y se va a olvidar De su reputación Se va a olvidar De todo Todos sus éxitos Se va a olvidar De todo Para ser Un siervo Un siervo Yo admiro A la gente Que No se No se les dice Nada Y ellas Esas personas Son solos Ellos son Las personas Que ellos solos Van y hacen las cosas Sin que nadie Les pida Ellos van Y yo he notado Que lo que Es muy cierto Lo que dice La Biblia El hombre Mira Lo exterior De la persona Mas Dios Mira el corazón Él mira el corazón Hermanos y hermanas Si tú y yo Queremos ser usados Por Dios Si tú y yo Queremos un ministerio O queremos ser parte De algo De algo Y queremos que Dios Nos use Quiero que empieces A tomar cuenta En las cosas pequeñas Que están a tu alrededor Quiero que tomes Muy buena atención A las cosas Que Dios presenta A tu alrededor A tu alrededor Puede ser tan insignificativo Pero para Dios Eso es muy significante Para el resto De la iglesia O para el resto Del mundo Eso puede ser Muy insignificativo No es importante Pero para Dios Es muy significativo Porque Él sabe Que si tú Puedes hacer lo poco Él puede confiar en ti En mucho más que eso Y eso es lo que Dios Espera de cada uno De nosotros Que podamos tener Un corazón servicial Que no nos quejemos Que nunca nos quejemos Que sino que estemos Dispuestos a cualquier cosa Que el pastor Me pida que hacer Sin temor Sin excusas Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tienes tú Un corazón De servicio Tienes un corazón Que está dispuesto A ser usado Por Dios En las cosas Pequeñas Que tú puedes reaccionar Y decir Esas cosas Pequeñas Son las cosas Que Dios Quiere usar Es lo que Dios Busca Es lo que Dios Busca Para ser parte De algo grande Tú tienes que ser Parte de algo Más insignificativo Que ti Que ti mismo Tienes que ser Parte de eso Porque hasta que Tú No entiendas De ser parte De algo Más insignificativo Que ti Nunca vas a poder Llegar A donde Dios Te quiero usar Lee conmigo Ahora en Marcos 8 34 Marcos 8 34 Dicen Marcos 8 34 34 Dice Entonces Llamó A la multitud Entonces Llamó A la multitud Y a sus discípulos Y mira lo que dice Esta parte Todos lo hemos leído Si alguien Quiere ser Mi discípulo Les dijo Que se niegue A sí mismo Tome su cruz Y sígame No hay Nada Alegre De ese verso No hay nada No hay nada Emocionante De ese verso Es triste Te tienes que negar Quien tú eres Que has ganado Que has aprovechado Que es Lo que has Tomado por éxito Tienes que negar Todo eso Olvidarte De quien tú eres En este caso Olvidarme Que yo soy El líder De la música Yo soy El líder De los jóvenes Me tengo que Negar a eso Olvidarme Que yo soy eso Tomar la cruz Y seguir a Jesús Cualquiera Que quiera ser Usado por Dios En una manera Significativo Tiene que olvidarse De quien Eres Te tienes que olvidar De quien tú eres Y ser parte De lo que Dios Quiere ser En 2 Corintios 5 15 No lo vamos a leer Yo te lo voy a leer Dice así Escucha muy bien Dice Y él murió Por todos Para que los que vivan Ya no vivan Para sí mismos Sino que para Sino que para Sino para El que murió Por ellos Y fue resucitado Dice Y él murió Por todos Para que los que vivan Ya no vivan Para sí mismo Sino para el que Para el que murió Por ellos Y resucitó Ya no vivimos Para mi reputación Hay unas cosas Que dijimos De un siervo Es que Esa persona No busca Ningún interés Personal No busca Ningún interés Un siervo Esa persona Que va a dar Su vida Va a dar Su servicio Por todo el grupo Por toda la gente Él va a dar Su tiempo Él va a dar Su energía Y a lo mejor No le van a pagar No le van a dar Dinero Ni le van a dar Un aplauso Ni le van a dar Un reconocimiento No le van a dar Eso Pero él No lo hace Por eso Él no lo hace Para hacer A ver Cuando me van a Reconocer En la iglesia Hermano Oh sí Oh sí Qué rico se siente Cuando nombro En mi nombre Porque yo hice Tal cosa Esa persona No busca Ningún beneficio O ningún interés En sí mismo Esa persona Entiende Que todo lo que Hacemos Y todo lo que Se hace Lo hago Para el Señor Y para nadie más Y para nadie más Y no voy a agarrar Ningún beneficio De eso Y no voy a agarrar Ningún interés De eso Yo la verdad Tengo mucho Que aprender De eso Ya tengo Bastantes años En el ministerio Desde chico En la música Entonces con los jóvenes Tengo mucho tiempo Y todavía Me siento Muy pequeño Como que Ustedes me ven Y voy a ser honestos Con ustedes La gente me ve Y hay una gente Que me dice Que se siente Intimidada Y digo ¿Por qué? Y me dice Pues que sabes Mucho Digo No sé nada Si sabrías Soy un lelo Hay gente Que a veces Me dice Yo no sé Cómo ir contigo Porque tú sabes Mucho Y me siento Avergonzado O sea Yo presentar Mi talento O sea Tú tienes Dios está bendecido Mucho Hermanos Yo no estoy Yo no estoy ahí Por show No estoy ahí Para tener Para divertirme En el piano Aunque cuando me ven Si me divierto Me divierto mucho Pero es mucho más Que eso Es mucho más Que eso Porque cuando yo Fui chico Me acuerdo una vez Nunca me voy a olvidar Y se lo he contado A mi papá Y ni él se acuerda A mi papá